Música ¿Has grabado cuando han cantado los pajaritos o no? ¿La ha grabado, nieto? Sí, ha dicho... ¡Sí! ¡isericordios! ¡Vamos, no se ve... Cero! Rotario, rotario... ¡Esta boina hay que juntarte! ¡Venga, vega! ¡Venga, vega! Controla eso! ¡La ventana! ¡Bien, vega! ¡No, pero controla vos, va! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cuántas gasas?! ¡Sí! ¡Cuente, eh! ¡Claro! ¡Claro! ¡Callada! ¡Está que dos, cómo lo oído? ¡Uno y una! ¡Uno de puta y otro de puta! ¡Vamos, yo te doy chato! eso no? jajaja venga, fóllate pero ya, pero ya me molan mucho, me molan un poco y vamos ya venga, fóllate venga, venga, venga venga, venga venga, 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 venga corta, corta y corta y te pones ahí que lo pilles bien que lo pilles bien, ¿sabes? venga, venga venga, venga, venga y le pillas con la que todo un poquito had por quejalá y le pillas con la que venga. Venga ¡Gracias! rol ¡Esto no es igual que cuando te follaste la gallina! ¡Esto no es igual que cuando te follaste la gallina! ¡Esta es la morena! ¡Esta es la morena! ¿Qué quiere decir la moneda? ¿Cómo te ligaste a la gallina? Me la llevaba a un bar Puede ser Le vi la cara, si me gustó Puede ser No me gustó Pero te lo vas a apoyar igual Puede ser que no me apoye ¿Cómo lo vas a penetrar? Yo la voy así con los ojos que tenía Y ahora aquí te lo vas a pillar Venga, pero ya el gran no se lo va a pillar Y aquí te va a estar quemando ¡Que te vas a apoyar ahora mismo! ¡Ya te lo como se polla! Ya, ah, ah ¡Háganme! ¡Gracias! 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 ¡Follate la almohada! ¡Follate la almohada! ¡Follate la almohada! ¡Gracias! hijau Hala de hecho sólo lo compartimos estoy at sympathizado y se le toma el secacendero, me estoy diciendo ay ¿te vas a poner por la mesa? estamos ya grabando vamos a ver que estén que es muy 23 segundos vamos a sacarlo ya ya está te ha sacado el cordón ah te podías poner un poquito más a la luz te podías poner un poquito más a la luz y esta limpia a ver mas que hay pero me tiras que hace burro depende de como salga la foto vamos a ver ¿me sale o no me sale? ¿me sale o no me sale? ¿eh? volta ya que me da la piel volta ya joder no 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 ¡Ehhh! ¡Venga, no, no! ¡No, no! ¡Eh! ¡Vamos a dar un autobús! ¡Vamos con unos cuantos! ¡Vamos a dar una vuelta en ti! ¡Rejoder! Le echo la pelea a un tan y irle grabar ¡Rejoder! Tu quieres entrar en el autobús ¿Quién quiere grabar? Nieto, graba ¡Venga, venga! Ya está grabando ¡Eh! ¿Ahí alguien hay? ¡Si! ¡Que flipando! ¡Tú replanto! ¡Espera! ¡Que flipado! ¡No! ¡In! ¡In! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Quita coño! ¡Voy! ¡Voy! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.